Baúl de los recuerdos Señor Padre Redentor, quiero pedirte un favor Me conserves a mi madre para quererla mejor Pues tú sabes que en el mundo no hay amor tan adorable Y el cariño de una madre nunca se puede encontrar Dios por eso yo te ruego Consérvame a mi viejita que ella es buena y cariñosa Y me ayuda en mi penal No quiero verla jamás Sufrir solo por mi culpa